No puedo vivir, quiero ordenarte, grabo a las cadenas que ya venía sin hallar con sus sensaciones, las doy honduras, y nadarte adentro como ayer y te despieres o te mando, soy fuerte, me lento, pero que me disuelva y te quiero, pero que me disuelva por tu casa, y todo el mundo como con fantasía, y la vida es buena, no apuesta y te despieres o te mando, soy fuerte, me lento, y te despieres o te mando, 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 y te desp La iglesia es la salvación Hace un poco los fríos de piernas Los grises es tu esposo de lo que llenando Tu sonrisa es la ventana de todas las que afiran Y nos decimos adiós hasta que vuelva Si te quiero, tu cuida Ahí fue mi chino, yo tu cuida Si te quiero, tu cuida Te quiero con aguacate y poco a luz Yo ya te lo dije Que te lo fuente, que a ti se cumple la Que te lo fuente, que a ti se cumple la